Corazón Me dan ganas de reír Corazón no te inculpo si de mi pecho quieres saltar Yo te entregué a un amor que fue toda falsedad Corazón lo que te pido es que sepas perdonar No pensé los iba a abandonar y dejarnos sólicos Corazón yo espero que tu herida sanara Y de nuevo puedas amar sinceramente Perdona el corazón no fue mi intención Perdona el corazón no fue mi intención Ay corazón haz tu el esfuerzo y perdóname te lo pido de favor Perdona el corazón no fue mi intención Perdona el corazón no fue mi intención Siento una gotita de gracia muy dentro bajo una nube en tribulación Perdona el corazón no fue mi intención Perdona el corazón no fue mi intención Su cuerpo, su cuerpo, sus ojos, su pelo tan lindo Eso fue lo que a mi me embrujó Perdona el corazón no fue mi intención 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 Perdona corazón no fue mi intención Perdona corazón no fue mi intención Corazón, corazón, que no me quieras matar corazón ¡Suscríbete al canal!